Hoy le canto a mi tierra, de ciudades coloniales, a sus costas y riberas, a su pueblo indomable Las canciones de mi tierra, al cantarlas con mariachi, son la tumba de las penas y remedio de los mares Fue Dios quien a mi tierra le dio, una sonrisa nocturna en la cara de la luna, en el día sol radiante que calienta sus volcanes Rica flora, bella fauna, circundada por sus mares, que nos dan hermosas playas como alfombras bajo el sol Fue Dios quien a mi tierra le dio, una sonrisa nocturna en la cara de la luna, en el día sol radiante que calienta sus volcanes Rica flora, bella fauna, circundada por sus mares, que nos dan hermosas playas como alfombras bajo el sol ¡Y por los sonidos de América sí señor! Es la Virgen Morenita, la patrona mexicana, quien bendice a mi gente y con fe y valor avanza Es mi patria mexicana, el orgullo de mi gente, que disfruta de la vida y se burla de la muerte Fue Dios quien a mi raza le dio, esa dragura y coraje para siempre levantarse En las penas y desastres cuando azotan mi nación, en las penas y desastres cuando azotan mi nación Fue Dios quien a mi raza le dio, esa bravura y coraje para siempre levantarse En las penas y desastres cuando azotan mi nación, en las penas y desastres cuando azotan mi nación La nobleza en el pecho para derramar aceto, dignidad y valentía, mi hermandad en el dolor Ven, 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 a conocer mi nación, donde el mar siempre lo baña el sol Ven, 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 a conocer mi nación, donde el mar siempre lo baña el sol Siempre hallarás una sonrisa gentil, ven, 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 a conocer mi país